Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda la profesora Isela. Es una alegría encontrarnos nuevamente. Me siento muy contenta por estar con ustedes en el inicio de una nueva experiencia de aprendizaje. Hola, Lucía y Miguel. ¿Cómo están? Los veo contentos. ¡Y Maynaya! ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes con todas y todos. Como siempre, me siento muy contento de estar aquí y ansioso de empezar este primer programa con la profesora de comunicación. Antes, les sugiero que no olviden lavarse las manos por más de 20 segundos con agua y jabón. Porque es la manera más efectiva de prevenir el contagio de la COVID-19. Además, tengan a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes. Mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realices los irás archivando en tu portafolio. Bien, Lucía y Miguel por las recomendaciones. Ahora, ¿están listos? Sí, profesora. Yo estoy lista. Y yo también. Muy bien. Ahora, empecemos el programa número uno, que tiene como título Comprendemos la experiencia de aprendizaje y nos organizamos para lograr nuestras metas. De la tercera experiencia de aprendizaje que durará cuatro semanas. Profesora, ¿y cuál es el propósito del programa? El propósito es dialogar para comprender la situación significativa, el reto, el propósito y los criterios para evaluar el producto que elaboraremos y proponer actividades para establecer las metas de aprendizaje a partir de la situación. Profesora, ¿qué haremos para lograr el propósito de este programa? Haremos lo siguiente. Primero, conoceremos la situación significativa y mediante un diálogo comprenderemos el problema, el reto al cual se enfrentarán y del mismo modo conoceremos el propósito y los criterios con los que se evaluará su actuación o producto como resultado del desarrollo de la experiencia. Luego, realizaremos un diálogo con la familia para identificar un caso de la vida cotidiana relacionado a la situación significativa que hemos conocido, en donde se reconozcan algunas prácticas que perjudican la salud por la contaminación del ambiente. Finalmente, valoraremos nuestra actuación en el diálogo que realicemos con la familia y elaboremos un planificador de actividades y metas. ¿Elaboraremos un planificador? Sí, Lucía. La evidencia de aprendizaje de este primer programa será Un planificador de actividades para lograr la meta trazada y Un registro de autoevaluación. Con estas indicaciones, ¿estamos listos para empezar la primera actividad? Sí, profesora. ¡Estamos listos! Muy bien. Comenzaremos conociendo la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje y dialogaremos para comprenderlo. Para eso, les pido a todos los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria que presten mucha atención. Miguel nos leerá la situación. Dice así. La contaminación del ambiente se ha incrementado en nuestras comunidades, debido a algunas prácticas en las actividades económicas y actividades cotidianas, como el cocinar con leña, bosta o taquia, el preparado de los terrenos para la agricultura, entre otros, los cuales afectan la calidad del aire y ponen en mayor riesgo la salud respiratoria de las familias en nuestra comunidad. Gracias, Miguel. Ahora analicemos. ¿De qué se trata la situación? ¿Hay algún problema que se pone en evidencia? Creo que el problema es la actividad cotidiana de cocinar con leña. ¿Estás segura? Creo que falta algo más. ¿Y tú qué dices, Miguel? Creo que el problema es que el aire se contamina cuando se cocina con leña. Y eso pone en riesgo la salud respiratoria. Muy bien. Ahora sí, la idea está completa. Profesora, hay algo en la situación que me preocupa. ¿Nos dice que las prácticas de cocinar con leña, bosta o taquia incrementan la contaminación? ¿Será verdad? ¿O es que quiere que dejemos de utilizar leña para comprar los combustibles que venden? Tendremos que investigar, Lucía. ¿No sabía que el cocinar con leña, bosta o taquia hace daño a la salud? Es una buena idea, Miguel, que te dispongas a investigar. Allí puedes encontrar si realmente estas prácticas generan contaminación. Sí, profesora. Y también me gustaría saber qué daños produce a nuestra salud el humo de la leña. Y, sobre todo, ¿qué hacer? Porque en mi comunidad todos utilizan la leña para cocinar. En la situación nos dice que el ambiente se contamina cuando cocinamos con leña, bosta o taquia. La acción de cocinar con leña es un ejemplo que nos plantea la situación. Pero también nos menciona que hay otras actividades que también perjudican el ambiente y la salud. Pero, ya me quedé preocupada, profesora. ¿Con qué cocinaríamos en mi casa si dejamos de utilizar la leña? ¿Y qué tendríamos que hacer para evitar la contaminación del aire? Buena pregunta, Lucía. Sí, profesora. Y eso que aún no hemos pensado. ¿Cuáles son esas otras actividades que también perjudican la salud y contaminan el ambiente? Exacto, Miguel. Cocinar con leña no es lo único que contamina el ambiente y perjudica la salud. Por eso, en esta experiencia de aprendizaje tendrán el reto de responder a la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos contribuir en la toma de decisiones que favorezcan el cuidado y prevención de la salud de nuestras familias y comunidad desde la conservación de la calidad del aire? Lo importante en esta pregunta es contribuir en la toma de decisiones. Profesora, creo que si queremos contribuir con el cuidado de la salud, tenemos que buscar quién nos ayude y también qué podemos proponer nosotros. Podemos pedir a las autoridades que nos ayude. Creo que ellos toman decisiones en los proyectos que se realizan en las comunidades. Bien dicho, Miguel y Lucía. Pero no es solamente buscar quién nos ayude. También es importante saber qué sustentos o argumentos van a tener para convencerlos. ¡Sí, es cierto! ¿Ustedes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, qué opinan? Vamos, escriban en su cuaderno. Eso les puede servir más adelante para elaborar el planificador de actividades. Muy bien, sigamos. ¿Qué opinan ustedes, Lucía y Miguel? Me parece buena idea escribirle al alcalde, pero sobre todo saber cuál de las prácticas que realizamos perjudica la salud y el ambiente. Y además, debemos tener sustento. Es cierto, profesora. Debemos sustentar y argumentar, porque algunas prácticas contaminan el ambiente y hacen daño a la salud. Muy bien, veo que están decididos a escribirle al alcalde. Entonces, el propósito de esta experiencia será... Propone acciones sustentadas en prácticas efectivas a las autoridades de la comunidad para contribuir a la toma de decisiones que favorezca el cuidado y la prevención de la salud de las familias y la comunidad desde la conservación de la calidad del aire. Profesora, ¿y cuál sería el producto para esta experiencia de aprendizaje? Si ya tenemos el propósito, ustedes podrían deducir cuál sería el producto. Yo creo que sería una propuesta de acciones y prácticas para cuidar la salud y evitar la contaminación del aire. Pero, ¿cómo enviamos la propuesta? Tenemos que pensar en un tipo de texto. Estuve pensando, oficio no puede ser, solicitud tampoco, texto instructivo tampoco. Yo creo que podemos escribirle una carta. ¿Se puede, profesora? Sí, sí se puede. Entonces, el producto, según lo que han señalado, quedaría de esta forma. Propuestas de acciones sustentadas en prácticas efectivas para favorecer el cuidado y prevención de la salud de las familias y la comunidad desde la conservación de la calidad del aire a través de una carta a las autoridades que contribuya a la toma de decisiones. ¿Qué les parece? Sí, profesora. Estoy de acuerdo. Me parece genial. Yo también estoy de acuerdo. ¿Y cómo podemos saber si nuestra propuesta está bien? Para ello, conozcamos los criterios que tendremos en cuenta para el producto que van a elaborar. Son los criterios. Lucía nos leerá el primer criterio y Miguel leerá el segundo. El primer criterio es... Plantea acciones para disminuir la contaminación del aire y contribuir al cuidado y prevención de la salud y del ambiente. Sustentada en cálculos numéricos, conocimientos y fuentes científicas, leyes ambientales, desarrollo sostenible y saberes locales. El segundo criterio dice... Integra y organiza información para escribir una carta a las autoridades de la comunidad para el cuidado y prevención de la salud al reducir la contaminación del aire, de manera coherente, cohesionada y haciendo el uso de los recursos ortográficos. ¿Recuerdan para qué nos sirven los criterios? Sirven para evaluar el producto, profesora, y la manera como actuamos para obtenerlo. Muy bien, Lucía. Miguel, ¿puedes dar un ejemplo sobre cómo debemos actuar para hacer la... Propuestas de acciones sustentadas en prácticas efectivas para favorecer el cuidado y prevención de la salud? Dando aportes, profesora. Y buscar soluciones de la problemática de la situación significativa. Es decir, plantear acciones que tengan sustento. Muy bien, Miguel. ¿Hasta aquí, tienen alguna pregunta? ¿Lograron comprender la situación, el reto, el propósito, el producto y los criterios que nos servirán para evaluar? Sí, profesora. En mi caso, sí entendí. Yo también entendí, profesora. Qué bueno que haya quedado claro. Y ustedes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿tienen alguna duda? Si la tienen, escríbanla en su cuaderno que luego tu profesor o profesora te puede orientar con las dudas que tengas. Ahora, ¿seguiremos con la siguiente actividad, profesora? Así es. Pasaremos a la siguiente actividad. Lucía, ¿recuerdas cuál es esta actividad? Realizaremos un diálogo con la familia, a partir de un caso de la vida cotidiana, para identificar prácticas que perjudican el cuidado y prevención de la salud y reducir la contaminación del aire. Gracias, Lucía. Estudiantes del tercero y cuarto de secundaria, al igual que Lucía, Miguel y yo, hemos dialogado para comprender la situación, el reto, el producto de la experiencia de aprendizaje. Ahora les toca a ustedes realizar el diálogo a partir del caso que les presentaremos a continuación. Continuación ¿Recuerdan los criterios que debemos considerar en el diálogo? Profesora, por si alguien no lo recuerda, los criterios para el diálogo son Interpreta el propósito comunicativo de tus interlocutores y aporta nueva información para establecer consensos, eligiendo cómo y en qué momento participar. Organiza y expresa tus ideas en torno al cuidado y prevención de la salud de las familias al reducir la contaminación del aire. Bien, Miguel. Atentos todos. Escuchemos el caso de la vida cotidiana que narrará Lucía. Chicas y chicos, atentos. Ahí va el caso. En el distrito de Marca, provincia de Recuay, de la región Ancash, vive Rosa, que se dedica a cocinar en ollas grandes, porque su esposo siempre contrata peones para que le ayuden con la siembra del maíz. Ahora, Rosa se encuentra embarazada, pero tiene que seguir cocinando porque no hay otra persona quien lo haga. La casa de Rosa es pequeña. Solo tiene dos ambientes. Uno lo utilizan para cocinar y el otro para dormir. ¿Crees que Rosa, como madre gestante, está exponiendo su salud y la de su esposo? ¿Por qué? ¿Crees que la salud del niño está en riesgo? ¿Qué otro caso de la vida cotidiana de tu comunidad estará contaminando el ambiente y perjudicando la salud de tu familia? Muy bien, estudiante de tercero y cuarto de secundaria. Ahora realicen el diálogo con el familiar que nos acompaña. Para el diálogo con tu familiar, interactúa utilizando las preguntas. Bien, Lucía. Estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria. Recuerden poner en práctica su competencia de comunicación oral. Este diálogo con algún integrante de tu familia ayudará a identificar diferentes casos que están relacionados con la situación significativa de la experiencia. En caso no tengas a tu familiar cerca de ti, puedes realizar el diálogo al finalizar el programa. Ahora pasaremos a la última actividad. Miguel, ¿recuerdas la tercera actividad? Vamos a valorar nuestra actuación en el diálogo que hemos realizado con la familia. Y también elaboremos un planificador de actividades para lograr la meta trazada. Profesora, ¿qué debemos tener en cuenta para valorar nuestra actuación en el diálogo? Tendremos en cuenta los criterios del diálogo. ¿Lo recuerdan? Sí, profesora. Expresar ideas coherentes y respetar los turnos para hablar. Bien, Lucía. Aquí tenemos los criterios convertidos en preguntas para el registro de autoevaluación. ¿Interpretaron el propósito comunicativo del caso de Rosa que leyó Miguel? ¿Aportaron nueva información durante el diálogo con tu familia, eligiendo cómo y en qué momento hablar? ¿Organizaste tus ideas de manera coherente en torno al cuidado y prevención de la salud de las familias al reducir la contaminación del aire? ¿Expresaste tus ideas respetando los turnos para hablar? Profesora, ¿Miguel y yo podemos responder este registro de autoevaluación? Porque hemos realizado el diálogo con usted. Sí, Lucía. Pero también es importante que hagan el diálogo con algún familiar utilizando el caso planteado en la segunda actividad. Y luego puedan responder colocando sí o no. Pueden hacer el diálogo después que terminamos el programa. Y los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria respondan el registro de autoevaluación después de realizar el diálogo con su familiar. Me encanta la idea, profesora. Realizaré el diálogo con mi familia al finalizar el programa. Nos estamos acercando al final y solo queda elaborar un planificador de actividades para lograr la meta trazada. Pregunto, ¿cuál sería la meta trazada? Mi meta sería elaborar mi producto. Para responder al reto de la experiencia de aprendizaje. Y con eso, también estamos logrando el propósito. Así es, Miguel. Y para lograr esa meta, se requiere realizar diferentes actividades, ponernos un plazo y seleccionar los recursos que se van a necesitar. De otro modo, no podremos lograr la meta trazada. ¿Cómo haremos el planificador de actividades? Utilizaremos un cuadro con tres columnas. En la primera columna van las actividades. En la segunda columna va la fecha. Y en la tercera columna van los recursos que utilizarán. Ahora sí, vamos. Planifiquemos las actividades. Profesora, ya tengo mi primera actividad. ¿Puedo leer? Adelante, Lucía. Me gustaría saber qué contiene el humo de la leña y por qué contamina el aire. Entonces, mi primera actividad sería buscar información sobre aquello que contamina el aire. ¡Excelente, Lucía! Ahora coloca tu actividad en el planificador. Luego, la fecha y finalmente considera los recursos que vas a necesitar para realizar esa actividad. Por ejemplo, libro de ciencia, diccionario, hojas de reuso o cuaderno, etc. Y tú, Miguel, ¿qué actividad realizarías para lograr tu meta? Yo quisiera identificar cuáles y cuántas prácticas que realiza mi familia está contaminando el aire. ¿Y qué piensan ellos de estas prácticas? Eso está muy interesante, Miguel. Eso está muy interesante, Miguel. Incorpora tu actividad en el planificador y recuerda colocar la fecha en la segunda columna y los recursos en la tercera columna. Estudiante de tercero y cuarto de secundaria. Al igual que Lucía y Miguel, incorporen en el planificador las actividades que realizarían. Recuerden que pueden incorporar todas las actividades que crean convenientes y que necesiten realizar para lograr la meta de aprendizaje. Con la elaboración del planificador de actividades, terminamos este programa, ¿verdad, profesora? Así es, Lucía y Miguel. Bien, hemos finalizado el programa. ¿Logramos el propósito? Sí, profesora. Hemos dialogado para comprender la situación significativa, el reto, el propósito y los criterios para evaluar el producto que elaboraremos. Ahora ya sabemos de qué trata el problema, qué podemos proponer para ayudar a su solución y lo más interesante, profesora, es cómo lo vamos a hacer. Luego, valoramos el diálogo que realizamos a partir del caso de la vida cotidiana. Finalizamos elaborando el planificador de actividades y planteando nuestras metas. Muy bien. ¿Y ustedes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, lograron comprender la situación significativa, el reto, el propósito y los criterios para evaluar el producto que elaborarán? ¿Les quedaron algunas dudas? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. Te recomendamos comunicarte con tu profesor y pídele que te ayude con las dudas que tengas para realizar el diálogo con tu familia o para elaborar tu planificador de actividades y logres alcanzar tus metas de aprendizaje. Revisar las actividades que has incorporado en tu planificador y la meta de aprendizaje que te has planteado. Fíjate en los recursos que tienes para lograr tu meta. Estimados padres de familia, acompañemos a nuestros estudiantes. Bríndeles tiempo para dialogar con él sobre la experiencia de aprendizaje que estamos iniciando. De qué trata, cómo se va a organizar y qué necesita. También se le pidió dialogar con el familiar que lo acompaña durante el programa. En caso no lo haya realizado, dale unos minutos para dialogar sobre el caso de la vida cotidiana que le permita identificar algunas actividades que perjudiquen la salud y contaminen el ambiente en tu comunidad. Asimismo, conversen con ellos sobre sus producciones y lo más importante, aliéntalos a ser mejores cada día. Estimado docente, te sugerimos acompañar a tus estudiantes para brindarles tu apoyo en caso tengan dificultades para realizar el diálogo con su familia. Retroalimente su aprendizaje de manera pertinente y oportuna. Asegúrate que tu estudiante elabore su planificador de actividades. Orientar lo que se plantee, las metas, organización de actividades, recursos y productos, pero que sean factibles de realizar. ¡Hasta pronto! ¡Muchas gracias! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú